Son las 5 de la tarde en Bogotá. En el andén de la carrera séptima frente al Parque Nacional, pasan cinco niños indígenas arrastrando un triciclo y pateando un balón de fútbol. Detrás de ellos se ven varios hilos de humo y luego se vislumbra que de estos salen los cambuches que se esconden entre los inmensos árboles. Este vasto espacio del Parque Nacional está invadido metro a metro por ranchos maltrechos con los cuales los indígenas en Vera se apropiaron de forma ilegal del terreno. Ya son cinco los asentamientos en donde viven 600 personas desde octubre de 2023 en situación de miseria, con niños y madres gestantes quienes viven pasando necesidades. Al ingresar a ese suburbio, el olor se impregna en las ropas. Huele a selva, a rancio, a leña quemada y a basura, pero su principal esencia es el de los pañales usados de bebé que se encuentran en cada esquina. Los senderos peatonales del Parque Nacional ahora son callejuelas de una zona de invasión en pleno corazón de Bogotá. Aunque se suele generalizar que son los indígenas quienes están allí, al sumergirse por esos pasajes se encuentran divisiones espaciales para las distintas familias en Vera que conviven, una chamí y cuatro grupos de catío. Los catío fueron los primeros en tomar una porción del terreno el 9 de octubre del 2023. Fabio Arias, un joven indígena de 27 años, cuenta que es el segundo gobernador de este grupo, el más grande de los que se concentran en ese territorio y que solo en su comunidad hay 375 personas, entre ellos 150 niños. Él recuerda cuando sus hermanos, primos y amigos de la comunidad salieron desde su resguardo en el Alto Andagueda, en Bagado, Chocó, luego de que fueran amenazados por el conflicto armado. Nos estaban amenazando de muerte. Vinimos por miedo, comenta Fabio. Él mismo dice que desde que era un niño, ha visto cómo los envera catío de esas tierras tienen que buscar refugios en otros lugares al quedar en medio de un fuego cruzado entre grupos armados y la fuerza pública. Al interior del asentamiento de los catío es un mundo distinto. La sombra de los árboles cubre los cambuches, las hojas secas y las basuras de empaques plásticos se acumulan en las orillas de los senderos del parque por donde decenas de niños corren de lado a lado. Aunque solo una comunidad, cada hogar debe responder por lo que puede ofrecerle a sus hijos. Por familia se tiene dos cambuches, uno como dormitorio para el padre, la madre y sus tres, cuatro o hasta siete hijos y la otra para la cocina, en donde acumulan palos que usan como leña, el aceite, el arroz y una mesa para ubicar unas cuantas ollas viejas. A la una de la mañana, los indígenas se cubren como pueden del frío, que esa noche alcanza los 10 grados. No importa la hora, siempre se ven niños correteando por alguna de las zonas. Son las dos de la mañana. Raúl, uno de los jóvenes músicos de la comunidad, llega con su guitarra para contar historias a quienes todavía están despiertos. La más triste ocurrió hace solo algunos días, cuando la bebé Gina Valentina, de solo tres meses, murió de una hamaca en otro asentamiento catío ubicado en la zona céntrica del Parque Nacional. Ese día, exactamente el domingo 9 de junio de 2024, según la misma comunidad, estaban en una celebración indígena y hacia las seis de la mañana, al revisar la menor, notaron que ya estaba muerta. Raúl, quien también es familia de la niña, saca su celular y muestra el desgarrador llanto de la hermanita de esa bebé frente a un ataúd blanco en donde estaba por ser sepultada la pequeña Gina. A cajón abierto, era despedida en el cementerio Jardines del Apogeo, en el sur de Bogotá. De fondo se escuchan algunos acordes de guitarra y gritos de otros niños diciendo en lengua en vera, qué pesar, se nos murió, se nos murió. Al otro lado del parque están los Emberachamí, provenientes de Puerto Rico, en Rizaralda. Allí, Fidel Membregano, de unos 28 años y segundo gobernador de este espacio, cuenta que desde que se ubicaron en ese territorio en diciembre 30 de 2023, ha escuchado de tres bebés muertos. En ese espacio se convive con 17 mujeres que están a punto de dar a luz, cuatro personas con VIH, 11 personas con sífilis y tres con desnutrición. La alcaldía también informó que el brote que está azotando a los niños por estas semanas es una infección respiratoria aguda. Todas estas son las circunstancias que hacen que la niñez en el Parque Nacional esté sumida a una situación crítica. Y ahora, cuando los menores que están en el Colegio Restrepo Millán, en el centro de Bogotá, salen a vacaciones, nadie asegura que reciban un plato de comida. Y a sabiendas de la pesadilla que se vive en el Parque Nacional, la voz de las personas que lideran estas comunidades no es otra que, o me dan, o aquí me quedo. Mientras tanto, los otros niños que andan descalzos, enfermos y apenas abrigados con una camiseta, siguen expuestos a los riesgos que acabaron con la vida de la pequeña Gina Valentina. Gracias.